En Carnicería El Chirriche te ofrecemos la mejor carne de la región, somos especialistas en corte de res, pollo y cerdo, además podes encontrar los deliciosos chicharrones característicos de la zona, embutidos, quesos y ahora nuestro chirripollo, todo lo que buscabas con un trato cercano y amable. Carnicería El Chirriche, calidad al mejor precio. El Chirriche, ubicados 25 metros oeste de la parada de taxis Santiago de Puriscal. Adulta mayor de Puriscal cumplió 100 años, este 20 de marzo es una fecha muy especial para el país, ya que se celebra la batalla Santa Rosa, pero para Doña Carmen Quirós Chávez esta fecha significa mucho, ya que cumpleaños y en este 2015 no es un cumpleaños común y corriente, sino que es el número 100. Doña Carmen vive desde hace 7 años en el hogar para ancianos Sagrado Corazón de Jesús en Puriscal, ahí celebró junto a un mariachi y su hermana, que también es adulta mayor y vive en ese centro sus 100 años. La administración y las religiosas del hogar le prepararon una misa de acción de gracias, que la compartió con sus amistades, además la tenían preparada una sorpresa con un mariachi que cantó y tocó varias canciones. También entre los asistentes realizaron un carnaval para celebrar su centenario. Doña Carmen también comió queque y se sentía muy emocionada con todos sus amigos. Ella nació en 1915, fue vecina de Junquillo Arriba de Puriscal, tenía 10 hermanos y se casó una vez. Quedó embarazada, pero cuando su bebé cumplió los dos años de vida murió, situación que le causa mucho dolor y tiempo después quedó viuda. Entre sus principales anécdotas nos cuenta que vivió 10 años en Estados Unidos, trabajando como empleada doméstica. Genoveva Quirós es 7 años menor que ella y también vive en el centro de adultos mayores. Ella nos dice que su hermana siempre se dedicó a la cocina y tenía una muy buena cuchara. Sor Ana María Céspedes Casada, religiosa del centro, nos habló acerca de la alegría de organizarle esa actividad. Además, nos compartió que con ella ya son dos mujeres que sobrepasan el centenar de años y que habitan en el Hogar para Ancianos de Puriscal. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos eran ustedes? No sabía. Ya han muerto. ¿Cuántos eran? Eran... Ya no me acuerdo. ¿Once? ¿Once hijos? Diez. Y yo once. ¿Y a dónde vivía usted? En Junquillo. ¿En Junquillo? Todo el año en Puliscal. Yo viví diez años en Estados Unidos trabajando. ¿Y qué le parecía haber vivido ahí en Estados Unidos? Muy bonito. Me trataba muy bien. Los griegos me querían mucho. Era muy solicitado el trabajo. No alcanzaba yo para lo que me solicitaban. Ah, bueno, perfecto. Hermana, bueno. Bueno, el hogar de ancianos de Puliscal se engalana porque una de las personas que viven aquí cumplen cien años. Para usted, como parte de ese hogar, ¿cuál es el sentimiento que sale de usted? Bueno, primeramente, este, damos gracias a Dios porque es un acontecimiento muy grande porque son pocos los que se ven de estos acontecimientos que llegan a cien años, ¿verdad? Y para hoy nosotros, para todos, ha sido una alegría, una fiesta, pensar que una hermana de aquí, una residente, haya cumplido los cien años, porque no son todas las que cumplen esa edad ni llegamos a esa edad de verdad. Aquí en el hogar de ancianos ya, con ella, son dos que ya tienen cien o más. Bueno, hay otra, Ramona Cerdas, va a cumplir cientos dos años, pero está en octubre, el 26 de octubre. Si yo la iba a llegar, cumpliría cien o dos años, ¿verdad? Y esta idea de que se comparta con un quequito, con un mariachi, con una misa, es parte también del hogar de ancianos, ¿verdad? De todos, parte del hogar, el mariachi también, parte del hogar, todos compartimos para que traieran un mariachi a esta señora, doña Carmen Piroz. Cuéntame, ¿cómo es ella? Usted que la ha podido conocer un poco desde acá. Ella ha sido una señora muy independiente, ¿verdad? Ella le ha gustado siempre, mucha vanidad, ¿verdad? Ella me contaba que ella trabajó en Estados Unidos, que ella estuvo allá y que tenía una pensión muy buena, que todavía la tiene porque todavía está aquí, ¿verdad? Después ella me contó que ella, en aquellos tiempos de hoy, ella se casó, se había casado, tuvo una niña, una bebé, y al año, a los dos años, se le murió la niña, que para ella eso nunca lo ha olvidado. Ella, cada vez que ella recuerda lo de la niña, ella llora, ¿verdad? Porque fue la única que Dios le regaló y se la quitó, ¿verdad? Se la llevó. Para ella ha sido eso que todavía no lo puede olvidar, ha sido como un trauma para ella, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.